Y creanme ustedes que nunca pensé que yo iba a, muy moderadamente, extrañar la dictadura perfecta, porque hay algo peor que la dictadura perfecta, que es la dictadura sin adjetivos, que es la dictadura a la que siempre tiende el populismo. México ha vivido en democracia desde, dejó de ser esa dictadura perfecta desde el año 2000, claramente. Y tres presidentes sucesivos, dos del PAN y uno del PRI, ocurrieron, estuvieron en el poder seis años, llevados ahí en elecciones limpias, de manera impecable, ordenada, limpia. Esto no existía en los tiempos, por definición, en los tiempos de la dictadura perfecta, donde el PRI organizaba todas las elecciones. Pero ocurre que llegó al poder, como es el libreto populista, el Caudillo, el candidato eterno, desde el año 2006, a quien, que tiene unos rasgos no solamente populistas, sino una especie de aura mesiánica que lo rodea y que lo volvió muy popular, Andrés Manuel López Obrador. Advertí todo lo que pude, no solo yo, muchos escritores, periodistas, sobre lo que ocurriría en México de llegar a la presidencia. Llegó con un triunfo del 53 por ciento. Y ahora México, la democracia mexicana y las libertades y las leyes están en Milo. Entonces, ahora tenemos el gobierno de un solo hombre, más preocupante porque puede, digamos, conducir francamente a una dictadura plebiscitaria.